Mirando el partido, lo conoce muy bien a su apuesta. Ahí va Chiri, lo buscaba Pia, Pia que quería. La pelota era de Hugo, buscando por la punta para que llegue Juninho. Juninho que pegaba por el centro, otra vez quería Renato. Rejugable para Bolívar, Bolívar que va con Alexiet, que quiere contra el doble bloqueo. La pelota es otra vez de Bolívar con Chirivino. Chirivino que cambia para que llegue.